Hola amigos, el día de hoy vamos a probar lo que es el Free Fire en su nueva actualización en este Samsung J7 Neo Ya que hay personas que me estuvieron preguntando si todavía soporta lo que es el Free Fire, el Samsung J7 Y aquí está la respuesta Como ven está lo que es el modelo, tiene 2 GB de RAM, 16 GB de almacenamiento Y si nos vamos a CPU, vamos a ver que tiene un Exynos 7, OTA 7870 de 64 bits Vamos a lo que es la batería, es de 3000 mAh Y lo que es el Android, que tiene Android 9, hace poco se actualizó de hecho Si se dan cuenta está en su último parche de seguridad Y bueno, vamos a probar lo que es el juego, vamos a ver que tal lo corre, que gráfico soporta, que desempeño tiene Y todas esas cosas que hacemos normalmente en estos videos También les quiero comentar amigos, si a ustedes les sigue gustando lo que es el Free Fire Ayer, me gustaría que me lo dejaran en los comentarios Para saber si podría seguir haciendo este tipo de contenido O si ya querían ver otra cosa Su opinión vale mucho para mí, así que pues lo quiero escuchar Quiero saber que es lo que opinan Más que nada por eso Y bueno, vamos a ver que tal corre lo que es el juego en este teléfono El cual es un teléfono que ya tiene rato que salió, ya tiene rato que lo lanzaron Pero igual se sigue defendiendo en contra de muchos dispositivos que se supone que son mejores que él Pero ni siquiera pueden correr o descargar lo que son los juegos que él puede descargar Y me refiero a lo que es el Poyín, lo que es el Call of Duty Y todos esos juegos pesados que otros dispositivos ni siquiera los tiene disponible En lo que es la Play Store ni siquiera los pueden descargar Y bueno, vamos a ver que tal sale Y espero que les guste lo que es la prueba ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!